Paso de los Toros, le ganó a Durango. Desde los 12 pasos, se convirtió por primera vez en campeón del sur. Unas 4.000 personas colmaron el Estadio Maro de Rosola para ver esta consagración y posteriormente recorrer las calles y savelinas en un festejo desenfrenado hasta altas horas de la madrugada. Ahora, la selección de Paso de los Toros jugará con la Valleja el próximo domingo definiendo las últimas etapas de la sexta Copa Nacional de Selecciones organizada por la Organización de Fútbol del Interior. ¡Salud, campeones! Para TNU Noticias, desde Paso de los Toros, Roberto Vasconcellos.